Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Patricia Pérez con un boletín de noticias. Fue ordenada la libertad bajo fianza y presentación periódica de las hermanas Mariana y Domairi Marte, quienes manejan una guardería donde fue mordido un niño de varios meses el pasado domingo en los huaricanos. Ambas deben pagar una fianza de 7 mil pesos y presentarse ante las autoridades los 30 de cada mes durante seis meses. Ustedes mantengan la sintonía con Telecentro y por supuesto los boletines informativos de Noticentro.